... ...ilusión, satisfacción, agradecimiento por supuesto a esta ciudad, a todo el equipo... ...y con el que me siento muy orgulloso y muy satisfecho. ...que tiene toda esa sensibilidad y todo ese carácter latino como punto de encuentro... ...de tanta gente de un lado y del otro del charco. Son de estas ciudades en las que hay que repetir, es decir, uno no tiene que venir de año en año... ...no, tiene que poner, al menos cada tres meses hay que hacer un viajerito a Huelva. Me he rodado siempre de los mejores, y no solo la gente buena con talento, sino gente con talante... ...gente entusiasta, apasionada, gente que vive... ...porque al final hoy estamos hablando de intangibles, si no le pones ilusión, si no le pones pasión... ...no le pones algo más, realmente es que es muy difícil de tirar para adelante y convencer... ...tienes que ir convenciendo todos los días a cantidad de gente, tienes que convencer a los bancos. Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Festival de Cine Iberoamericano de Huelva